¿Qué es el fondo municipal de 45 millones de euros? En el ejercicio 2012-2013, cuando ese fondo desaparece, los presupuestos generales del Estado, concretamente para el ejercicio 2013, incrementan la financiación, señor de la Sierra, incrementan la financiación a los municipios, no los estrangulan, no decrece esa financiación, como usted ha afirmado, porque crece en un 7%, es decir, crece en más de mil millones de euros, a nivel, lógicamente, de todo el Estado. El Gobierno de la Nación ha financiado el plan extraordinario de pago a proveedores por valor de 10.000 millones de euros, con lo que eso ha significado para los ayuntamientos. Y, además, el Gobierno de la Nación ha retrasado los pagos en devolución de los anticipos de los ejercicios 2008 y 2009, de 5 a 10 años, con lo que también eso ha significado de descarga financiera para nuestros ayuntamientos. Para los 102 ayuntamientos de Cantabria y para los 8.300 ayuntamientos españoles. Fue el mismo año, el 2009, cuando dotaron ese fondo con 113 millones de euros, el mismo ejercicio en que la cartelería propagandística en relación a esos 113 millones de euros costó 40. 40 millones de euros en cartelería para mayor gloria de usted y yo y todos los presentes sabemos de quién. Sí, sí importa, señor Mañanes. Ese fondo beneficiaba en toda España a 2.800 municipios. Por cierto, en Cantabria a 39 municipios. Mientras que la mejora de la financiación que le he mencionado es para todos los ayuntamientos. Gracias. 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 Gracias.